Su voz, energía y carisma lo posesionan entre los artistas más destacados. Estudio Creativo, Producciones Audiovisuales, presenta en su nueva etapa solista. Julián Coronel Julián Coronel Julián Coronel En su nueva etapa solista, seguilo en sus redes oficiales, Facebook, Instagram, Youtube, Julián Coronel Oficial. Julián Coronel, artista exclusivo de Estudio Creativo. Julián Coronel Julián Coronel, otra superproducción de Doctor Ibarra y Estudio Creativo. Contrataciones 2252 40 3757 40 3757 Julián Coronel Julián Coronel